bueno chicos llegamos al tercer y último vídeo antes de empezar con la mayorización quería mostrarles cómo queda el libro diario visto de forma integral es decir con todos los asientos registrados de forma cronológica nosotros lo fuimos viendo punto por punto de forma separada quedaría así en el rayado y también lo que les quería mostrar es una línea que aparece acá al último que se llama transporte que en esa línea lo que yo hago es una vez que termino la hoja del libro diario sumo el total del debe y el haber y lo transportó a la hoja siguiente me aparece al inicio el transporte al inicio y el transporte al final si es que tengo que volver a pasar a la hoja subsiguiente bien quiero que tengan en cuenta lo que figura acá total es libro diario porque ya lo vamos a ver más adelante si tenganlo presente a esos importes 1.805.030 al debe y 1.805.030 al haber las sumas del debe y el haber siempre son iguales y esto a qué se debe y es con el principio de las partidas doble el total del debe tiene que ser igual al total de la vez bien vamos al libro mayor el libro mayor es un libro auxiliar en el que se pasan los débitos y créditos del libro diario si y se determina los saldos de las cuentas de cada una de las cuentas se hace un libro mayor por cada una de las cuentas contables intervinientes en el libro diario este libro brinda una información complementaria que nos permite conocer el movimiento de cada una de las cuentas y el saldo de las mismas sí y como mayorizamos vamos al libro diario y veamos primero la cuenta caja y con fecha 3 de abril asiento número 1 cuenta caja se debito por 70.000 y la contrapartida fue la contrapartida y la contrapartida fue la cuenta capital y vamos al libro mayor de la cuenta caja en el libro tengo la denominación de la cuenta caja la fecha 3 de abril asiento 1 detalle y en el detalle en el libro mayor lo que anoto es la contrapartida de la cuenta caja en ese asiento la cuenta caja se debito por 70.000 y la contrapartida fue la cuenta capital bien dando un saldo deudor de 70.000 tenemos dos formas de exponer el saldo podemos tener dos columnas saldo deudor y saldo acreedor o bien tener una sola columna y en la misma cuando esté en positivo se entiende que es saldo deudor y cuando está en negativo o en rojo se entiende que saldo acreedor cuando el saldo da deudor y cuando el saldo da acreedor el saldo es deudor cuando el debe es mayor al haber y el saldo es acreedor cuando el haber es mayor al debe la cuenta está saldado o cancelada cuando el debe es igual al haber si vamos a ver con otro con el asiento número 2 donde también interviene caja pero en este caso caja se acredita si vamos veamos el asiento con fecha 3 de abril asiento número 2 el asiento fue anticipo impuestos sobre los ingresos brutos 500 pesos a caja por 500 pesos veamos cómo se mayoriza este asiento con fecha 3 de abril asiento número 2 en el detalle voy a poner la contrapartida y en este caso caja se acreditó y por quien se acreditó porque cuenta se acreditó se acreditó por anticipo de impuestos sobre los ingresos brutos si por 500 pesos y el nuevo saldo deudor es de 69 mil 500 es decir 70 mil menos 500 69 500 y así sucesivamente voy mayorizando cada una de las intervenciones que tuvo la cuenta caja en el libro diario si siga acá tengo las restantes cuentas que las mayorice de las mismas formas como verán tengo el mayor ordenado primero veo activo en acá en este caso puse anticipo de clientes para que vean cómo se da la columna saldo cuando es única y no está dividida en saldo deudor y acreedor y fue solamente para eso pero acá este fui distribuyendo los mayores en función a si se trata de activo pasivo patrimonio neto y cuentas de resultado acá tengo los mayores de las cuentas de activo pasivo patrimonio neto resultado negativo y resultado positivo la única que registramos fue la cuenta venta si en cada una de las cuentas del libro mayor totalizo las mismas en una sola línea bien si se siente todas están totalizadas bien como totalizo coloco el total de la suma del debe el total de la suma del haber y en el caso del saldo hago debe menos saber y me da el saldo si me da positivo si es deudor negativo si es acreedor o bien si es deudor lo coloco en la columna positivo y si es acreedor lo coloco en la columna acreedor bien hasta ahí me siguen bien esto lo hago en cada una de las cuentas porque porque lo que vamos a hacer a continuación es determinar el balance el balance de comprobación de sumas y saldos y que es el balance de comprobación de sumas y saldos es un estado contable donde se pasan todas las cuentas del libro mayor con la suma de sus bebés y la suma de sus haberes y los saldos bien correspondiente a cada una de ellos a mí para que me sirve este balance de sumas y saldos me sirve para comprobar si los pases del libro diario al libro mayor fueron todos los que debían hacerse y si coinciden entre sí me sirve también para comprobar los saldos deudores si coinciden con la totalidad de los saldos acreedores también para corregir o subsanar en caso de haber errores de pases o errores de sumas si es el punto de partida para el balance general también a mí me pasó en particularmente cuando trabajaba como analista contable suele ocurrir que en este balance de sumas y saldos se note o quede en evidencia cuentas del activo que tengan saldo acreedor y como ustedes ya han estudiado las cuentas del activo su saldo es deudor o saldada no pueden tener saldo acreedor si el saldo es acreedor es posible que haya un error de pase o bien que haya habido un error en el registro contable que tenga que anular si me refiero en el libro diario sigamos yo tomo las sumas del debe las sumas del haber y los saldos de cada uno de los mayores que vimos recién y los voy asentando en este balance de sumas y saldo y asiento todas las cuentas con todos los totales que me dan en el debe los totales que me dan en el haber y asiento los saldos contables de cada una de las cuentas sumo y el total de las sumas como verán es coincidente con el total de las sumas de la columna debe haber del libro diario eso significa que no hay un error de pase si vamos a los saldos los saldos me dan un valor distinto a la suma eso a que se debe a que se tratan de saldo justamente pero el saldo del debe sigue siendo coincidente con el saldo de la vez bien y hasta acá con el trabajo práctico número 6 chicos cualquier duda o consulta como ya les comenté lo vemos en el foro o bien acordamos una reunión sincrónica que estén bien estamos en contacto no 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 no